Qué lindo, qué lindo, qué lindo que Leo haya ganado la Copa del Mundo. Porque ustedes, yo les voy a decir, ustedes no saben lo que Leo sufrió por la selección. Yo he estado con él, las ganas que él tenía de ganar, es una locura. O sea, y la verdad que yo lo he visto muchas veces muy mal, muchas veces, demasiadas. Porque bueno, a veces no le salían las cosas y bueno, nada, esto es fútbol y creo que...